Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de poder difundir los cursos que se están ofreciendo en la escuela. Hemos comenzado la inscripción el día 1 de marzo para dar comienzo al ciclo lectivo con un acto protocolar que se realizará el 11 de marzo a las 13.30 horas y para dar comienzo a las clases el día 14 de marzo en adelante. Los cursos que comienzan en marzo. Los que comienzan en abril, comienzan los primeros días de abril. Comienzan en marzo cocina, crochet, jardinería, macramé, manicuría, paisajismo y diseño, pastelería, pintura decorativa, porcelana en frío, reciclar y crear, tallado en madera, tejido a dos agujas, telar, uñas esculpidas. Comienzan en abril, indumentaria, cerámica, computación, decoración de tortas, panadería, taller de experimentación textil y vitrofusión. Bueno, me acompañan algunas de las profesoras que pudieron esta tarde estar aquí en la escuela. Bueno, el resto han estado con otros problemas y ocupaciones. Yo les voy a pasar con ellas. Surya está en manicuría, Gaby Azaro en macramé, Silvia Menéndez en porcelana fría, Dora en nuestra cocina y Silvina en el jardín. Así que bueno, les van a contar ellas un poquito qué es lo que van a dar en los cursos. ¿Qué pasó a vos? Bueno, yo voy a estar dando lo que es manicuría como el año pasado y este año adjuntamos el taller de uñas esculpidas en acrílico. Va a ser los miércoles y los jueves. Yo el primer día cuando hagamos la apertura voy a dar la lista de materiales para todas las chicas que se anoten o que ya se anotaron. Y les quiero contar a las chicas de uñas esculpidas que quieren hacer el curso y no son manicuras porque el requisito que pusimos es que tienen que ser manicuras para poder acceder al curso. Se pueden anotar en el taller de manicuría porque como va a ser todo el año, a mitad de año vamos a arrancar con uñas esculpidas también las chicas que estén haciendo el curso de manicuría. Las que se recibieron el año pasado pueden venir directamente a anotarse al curso de uñas esculpidas. Le paso la palabra a Gaby. Ah, Gaby, que no quiere hablar pero lo vamos a hacer ahora un poquito. Bueno, yo voy a dar macramé. Es el arte de hacer nuditos en forma artística. Para la que sabe empezaremos con trabajos directamente y para la que no, con muestras, con los nudos básicos. Así que también va a ser lunes y miércoles de 16, 30 a 18. Y bueno, también el día de la apertura daremos los materiales que necesitan pero que son pocos y simples.